El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El rique senador, el rique senador. El presidente de la Unión Nacional de Pan, gracias por acompañar esta mañana a nuestra última presidenta. ¡A nuestra presidenta, a nuestra presidenta! ¡A nuestra presidenta, a nuestra presidenta! ¡A nuestra querida senadora, a nuestra senadora! ¡A nuestra presidenta, a nuestra presidenta! ¿Dónde están las mujeres de esta región? ¿Dónde están las 8 horas? ¡Soy indenisible! ¡Soy indenisible! ¡Le acompaña! Hay que estar pendiente, porque la mayoría de las mujeres que sufren feminicidio avisaron. Avisaron y simplemente no las escuchamos. En ese sentido, tenga la certeza que para nosotros su seguridad va a ser lo más importante. Quien se meta con una de ustedes se va a meter conmigo. Que México sea próspero, que haya inversión. El 88% de la gente en el Estado de México se siente insegura. Hoy el presidente tiene abandonado al Estado de México. Que las mujeres puedan ser independientes económicamente. Para mí eso es clave. Es clave para mí que las mujeres puedan tener una vida de paz, de tranquilidad y de libertad. Eso era lo que yo les quería decir esta mañana a todas las mujeres de México. ¡Ahí la llevamos! ¡Vamos a unos minutos más ya! ¡Vente amiga! ¡Vente! ¡Gracias!